En 1997 después de 150 años de historia en ING decidimos replantear... Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro en lo que quiero Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro en lo que quiero Que tiene este porro, que tiene su música Que cuando lo oigo, me dan ganas de bailar Y es que mi cuerpo, siente extraña sensación Como esta habanero, alegra mi corazón Vamos a pelear como nunca hemos peleado Venga a pelear con todo lo que tenemos Venga el bobolón, así que se hacen las misas de vestir La prenda del caballote Ahora te toca aprender de mí La prenda del caballote Vamos a pelear Vamos a pelear ¡Felan! ¡Felan! We get it so spicy Dale ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.